15 de noviembre 2018 Desmontando fue las obras de la tertulia Hasta hoy 15 de noviembre duró el Joy Venture Y ya comenzaron a desmontar las piezas ¿Como es que se llama ese? Ese es un Blue Ray Esos dos solo leen Blue Ray Si es que este es un Blue Ray Sino que la calidad es mejor Es mejor que el Dividir Pero de todas maneras leen dividir A veces, a veces no lo leen ¿Verdad? Y en la tertulia cuantos de esos hay? De esos no se Tienen varios para las diferentes salas Sino que ahorita tambien se montan con otras cosas Con los proyectores El elemento de una en la memoria tambien Repetidme el nombre de la litografía ¿Donde es? Alavin Alain Alain San Nicolás como atrás del hospital Ah bueno El no hacer a la primera Atraque, usted que el día que el Museo Popular comienza a bajar esas obras del maestro Luto, ¿verdad? Se nos van los diablos de luto de Siloé. Eso. Una. Desmontando las piezas de la tertulia acá en el museo de Siloé. Andrés también va a ayudar a desmontar los diablos de luto. Y así terminamos pues este Joint Venture entre la tertulia y el Museo Popular de Siloé hoy, jueves 15 de noviembre de 2018. ¿Sabes? Por ahí de pronto no hay otra caída. No tenemos tren. ¿Ve? O tenemos una caída de cartón. Ah, acá arriba hay. Ya te traigo.